Hola chicos, bienvenidos a The G-Mory 2022, claramente, aunque esto lo iniciamos, ya sabemos, 2020, ¿no? Si no me acuerdo más, gente, creo que siempre vamos en 2020 o no. Recuerdasme así, ¿no? Pero bueno. Es como decir una adventure, es 2020 siempre. Sí, esto empezó como en 2020, pero ahora estamos en 2022. Y bueno, así es, gente. Yo creo que estamos en el podcast número 15. Si no me equivoco o si no, pues ya me equivoqué y ya lo corregiremos en la descripción del video en YouTube. Estamos aquí de manera, pues, flying. Ya resumiremos todo el podcast para YouTube y Spotify y todo eso. Pero, pues, que no se quede por falta de conexión. Hoy hacemos podcast sí o sí. Y bueno, aquí está Infinite. Hola, bienvenido. Hola chicos. También está Tsun. Hola a todos. Perdón, estaba distraído. Descuidado. Y también está Takomi. Hola, hola. Soy el único que le gusta esto de estar grabado, pero acá estamos. Sí. Y bueno, vamos a... También nos acompaña gente de Discord. Si quieren saludar, pues en el chat o si quieren perder su micro, adelante. Pero si no, pues vamos dando paso a lo que son las noticias. Vamos a, pues, platicar de noticias. Después ya saben del anime. Posteriormente, pues, el TSG. No, perdón. El TSG va después de las noticias y después voy yo. Y al último, el G del mes. Y ya está. Entonces, hala. Arráncate con las noticias. A ver, dígame, aparte de que se vea la pantalla, ¿está compartida? Sí, ya se ve. Bueno, comenzamos con lo primero. Tenemos el Digimon Calendar del mes de marzo. Como me imagino que no necesitan saber mucho inglés, que Calendar es calendario, ¿no? No sé cómo lo pronunciará bien el señor Haru, que es el que nos corrige las pronunciaciones. No, lo digo bien, porque es el que... En japonés simplemente es carenda, ¿no? Carenda. Pero no, no, pero está en inglés. Ah, es que yo veo la imagen y se escucha en japonés arriba. Dice Digimon Carenda. Sí, sí, sí. Eso de los japoneses por poner los nombres. Va, igual. Sí, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre, ¿no? Las palabras en japonés que están basadas en el inglés. ¿Tiene un nombre? Bueno, nadie lo sabe. Pues es romaji. Ah, no, romaji. No, es katakana. Sí, katakana. Katakana, pero pues simplemente adaptándose a la pronunciación japonesa a palabras extranjeras y poco más. Bueno. Sabemos que el Digimon Calendar es algo que se va a entregar al principio de cada mes, se va a mostrar al principio de cada mes, para que el público tenga un pequeño vistazo a los nuevos lanzamientos y diferentes noticias, actualizaciones respecto a merchandising y productos de Digimon que vendrán en ese mes, ¿no? Quizás también se vayan añadiendo cosas en el calendario luego, que se vayan viendo en el mes, que se vayan. Ya sabemos que esta franquicia, pese a que hubo momentos en que no, ahora cada día puede surgir algo nuevo, así que estamos, es algo que se actualiza constantemente. Y bueno, hay dos secciones en el calendario, obviamente tiene que ver con el, hay que tener en cuenta que las fechas siguen, y los días siguen el horario japonés, así que quizás algo que nosotros vemos que es un día, es para nosotros un día antes, ¿no? Se está viendo, ¿no? La pantalla. Sí, 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 está bien. Se ve en unas gradas. Ah, ok. Sí, un calendario. Por eso digo, no, solo en un calendario, porque las gradas que veía no eran, digo, eso es lo que te rellena Skype a veces. Ahí no está raro. Bueno. A ver, les voy explicando con las fechas. Tenemos, bueno, ya tenemos la que ya se trajo, 27, la de Shimon Kong, que ya tuvimos. Fue el evento quizás más importante de lo que fue esta fecha, ¿no? Este mes, quiero decir, va, este mes, fue el mes pasado, pero en lo reciente fue el evento más importante, ya hablaremos un poco de lo que fue, suena de algunas cosas de ahí. Tenemos, no, por ejemplo, no hay, en el calendario no hay que, no hay nada del fund y shinka, a esos pequeños anuncios que se daban, ¿no? Y tampoco hay nada, no hay nada relevante en sí, nuevo. Pero tenemos, por ejemplo, anuncios respecto a nuevos, a nuevos, como se dice, ediciones de la revista, por ejemplo, de la B-Jump, en el 21. También se incluyen las capítulos de Psycho Jump, con nuevos capítulos de Shimon Dreamers. El color marrón que vemos en los, ¿cómo se dice? En los domingos, tiene que ver con Ghost Game, ¿no? Recordemos que acá se transmite sábado, ya, domingo, ya. Incluyendo los salarios de repeticiones. No, de repeticiones no, en demand, on demand, cuando empiece a estar disponible para verlo a través de los servicios de streaming, también en Japón. Las cajitas amarillas que vemos en el calendario, hay, creo, una sola, tiene que ver con videos de Bandai. Hay distintos, tiene que ver con, algunos con el Digimon Classroom, que hemos, es así, esa sección en la que hemos hablado un poco, acá en las noticias, que explica un poco el concepto de la franquicia. O también del Road to Digimon Card Master, que tiene que ver con el juego de cartas, ¿no? Está también, algunos días, con noticias respecto a los, al, el jueves específicamente, Digimon Card Battle, también en, para YouTube, ¿no? No sé si se pueden ver fuera de Japón, si no tiene bloqueo original, que tiene que referir también al TSG. Sí, sí, se pueden ver. Ok. El 4 de marzo, ya es yendo a fechas más específicas, el 4 de marzo tenemos el, el, la, la apertura de la preventa del Precious Gem, Precious Gem, Grudum Battle Version, o sea, las figuras. Este día, que también es una noticia que vamos a hablar, ahora, este 4 de marzo, fue también cuando se empezó a, se, se dejó disponible el, se archivó, ¿no? Para quien pueda, quien quiera verlo, pueda acceder, quien quiera reverlo, a lo que es, la, fue la que es la transmisión del Arishimon Con. Quien se lo haya perdido, quien se lo haya perdido, que me parezca interesante, el 6 de marzo terminaron las, las preórdenes, la preventa del X Antibody Collection, que fue más que nada una reventa de algunos stocks sin vender, el marzo 7, ya casi todo pasó, ¿no? Estoy dando todas las noticias viejas, pero bueno, para que estén atentos al calendario que nos publica Bandai, las figuras de, va, los, sí, las figuras de Agumon y Tailmon, del Look Up, que eran unas pequeñas que hemos visto acá ya, que eran pequeños muñequitos, quits de Tailmon y Agumon. Esta que me interesa a Haru, el D-Arc, es, si, es, hay, no sé cómo pronunciarlo, es el Super Complete Selection Animation D-Arc. Esos pequeños, el que eran, ya, ya cerró la preventa. No, van 9 de marzo, no, 9 de marzo, a ver, cierra, hay tiempo. No recordemos, eran esas réplicas del D-Arc, que vimos en el, los que estuvieron en el D-Arc en Hong Kong, habrán visto con mayor detalle ahí, y que más que nada son pequeñas réplicas con algún, que reaccionan a las cartas, porque tienen un lector NFC incluido, recordemos NFC, la misma tecnología que utilizan los Amiibos, por ejemplo. Y después, no mucho más, el 27 de marzo nos dicen que estemos atentos al anime Japan 2022, que en ese evento quizás tengamos nuevas noticias respecto a lo que es Ghost Game, o la película 02, o algún otro más, algo, alguna otra información más respecto al, al, como se dice, a lo que es el anime, el horario japonés, ¿no? 27 de marzo. No sé a qué horario es el anime Japan, así que puede ser más temprano para los otros, ¿no? Puede ser el 26. Necesito que ya digan qué onda con el 25 aniversario. También se nos pide que estemos atentos, como vimos en el artículo del Figurars de Dukemon, a los nuevos peluches para los juegos de garra, y a las figuras nuevas de Yamato y Gabumon de la colección Gem, y el Gerurumon Precious Gem. Y no mucho más por esto, pasamos a las siguientes y vamos acelerando. Tenemos lo que es el, los pequeños llabritos del, para los gacha, del, ay, mi inglés a estas horas es lo peor, del biped del 25 aniversario, son llaveros, no, no, no son, ¿cómo se dice? Yo, ¿eso es todo? No, son bipeds reales, son llaveros con pantallas, entre comillas, o sea, son diferentes modelos de pantallas, o sea, son stickers, no sé si son stickers, son pintados, ¿qué deben ser stickers, no? Yo creo que van a ser pintados. Solamente no, tienen stickers, si es la gacha. Son de apenas menos que 5 centímetros de largo, o sea, son chiquitos, chiquitos, son llabritos, ¿no? Tienen en cuatro colores, basados en los modelos B1 y B2 de los bipeds, y bueno, cada uno tiene dos diferentes diseños de pantallas, ¿no? Con el rojo, tiene metal, greymon, o tiranomon, te puede tocar cualquiera de los dos. El azul con mamemon o numemon, te puede tocar cualquiera de los dos. Qué feo que te toque numemon, ¿no? El negro con elekmon o pirtramon, y el blanco con garurumon o anjimon. Es un pequeño artículo barato, ¿no? Teniendo en cuenta que son para los gacha, no creo que a nadie le moleste, o sea, no deben ser muy caros, y bueno. Pero aparte ni siquiera hay diseño del 25 aniversario. De hecho es uno de los primeros productos que sale con motivo del 25 aniversario, así que es como que están empezando. Pero no hay logo ni nada. Por eso, porque está empezando, sí. Pero bueno, ya tenemos que esto es con motivo del 25 aniversario. Y, o sea, esto está hecho específicamente como motivo del 25 aniversario, así se anuncia. Y en estas máquinas de gacha, ya sabemos los que te pones una monedita, te sale al azar una de esas bolitas conteniendo estas cosas, estará para junio por 300 yenes. Barato, ¿no? No sé, los que estuvieron en Japón. Sí, bastante modico. Bueno, como lo anuncié recién, un poco me adelanté con el calendario. A partir del 4 de marzo está disponible de la versión archivada de lo que es el DigimonCon, de lo que fue el livestream. Barrios estuvimos siguiendo en vivo acá para G-Soul, cubriéndolo tanto en Facebook y en video Discord con quienes nos estuvieron escuchando. Y acompañando ahí un montón seguramente de los que ahora estarán escuchando nos estuvieron ahí. Un saludo grande. Haru también estuvo. Y incluso transmitimos el podcast pasado en medio de lo que fue la DigimonCon. Por eso no estuvimos muy activos ni hablamos mucho, pero era porque estábamos siguiendo las noticias de DigimonCon. Y bueno, ahora podrán, quienes no hayan podido verlo, pueden ver esta transmisión, ¿no? Tienen la versión en inglés y la versión en japonés. No me imagino que la versión en inglés. Y no se grabó la presentación. La única parte... Eso estoy diciendo. La única parte que no está incluida ya se había avisado. Se había avisado. La parte del mini concierto de Ayumi Villazaki era la única parte que no iba a ser guardada para la posteridad. Así que... Bueno, eso era algo para ver en vivo. Pero bueno, cierto miembro de G-Soul que apareció representado por suerte llegó a sacar captura, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿querés contarle a alguien por si alguien no estuvo atento? ¿Alguien que no...? ¿Eh? ¿Querés contarle a la gente? Ah, pues yo aparecía ahí en uno de los videos. Recordemos que habíamos avisado acá en la misma sección de noticias que si iba a poder mandar los fans de todo el mundo podían mandar su video para colaborar en la... en el concierto de Ayumi Villazaki en una especie de tributo a los fans de todo el mundo y bueno, nosotros dijimos quién iba a ser el que haga caso y alguien hizo caso y se presentó. Alguien tuvo valor de este podcast y se presentó y bueno, salió. Recompensado. No sé, hubo mucha gente en la que no le convenció. En el concierto de Navidad no nos dejaron tomar los fotos. Entonces, no. No los conozco. De hecho, un con fue un evento bastante bonito para mí dentro de todo. No sé qué opina la gente. Un asco. Espero que eso resuelva. Hay muchas opiniones encontradas. En realidad, hay mayores opiniones negativas. Yo soy quizás... Como yo no esperaba nada. Es como es muy fácil no decepcionar si no no esperé nada. Disfruté el concierto y todo. Me gustó mucho a mí, la verdad. No vamos a ponernos a explayar sobre DigimonCon, pero le recomendamos a todos que quien quiere estar atento puede ver la cobertura que estuve haciendo para... La autopromoción es la reina en este podcast. Si Takuya pudo promocionar su libro, ya pudo promocionar mi cobertura. La cobertura que estoy haciendo para Digisol vía Facebook. Tuvimos la mayor repercusión entre las redes sociales de las páginas de Digimon, tanto comparando Facebook con Twitter tuvimos mayor repercusión comparando las dos. y bueno, el ego por arriba, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Y hubo un montón de... En realidad, nada nuevo, interesante, más allá de una imagen nos llevamos... Una imagen de Daizuquimod. Exacto. De la nueva Navideña o algo así. O de invierno. Daizuquimod con frío. Y ya. La noticia que ya habíamos discutido respecto a que Survive se retrasó por cambio total, o sea, el juego se tuvo que retrasar por cambio desarrolladora, que no va a haber ports ni remake por el momento de War ni de Anode ni Católicum. O sea, ya preguntan por otras cosas, primero que salga Survive, ¿no? O sea, pues eso también pero bueno, la gente quería Survive, quería los ports, quería los remakes y quería fuerza de una nueva historia. Quería Secure de la historia y chicos, parece que la gente no entiende que si algún juego estuvo bueno, déjalo vivir. O sea, y de hecho, sí, morí, perdón. Perdón, los Cybersloot. Seamos sinceros, los Cybersloot en sí son una secuela dentro de una subserie. Si los Story se hubieran quedado encerrados en ser juegos con secuelas, tipo, imagínense si hubiera solamente habido, si todos fueran solamente secuelas del primer Story. No hubiéramos tenido nada. Está bueno de seguir innovando y seguir cambiando las historias. Eso es lo bueno de Digimon, que le gusta innovar en muchas cosas y eso. Sí, y especialmente en esta saga, que es una saga que está enfocada en la narrativa, ¿no? Incluso hay algo interesante que dijo nuestro amigo Habu, que ya lo había dicho, ¿no? Pero esto un poco para callar los ecchi que tenemos en este fandom, porque tenemos muchos ecchi y medio gente que no entiende los conceptos, que no es que Habu hizo crecer Digimon porque quería tocar temas más serios, no, dijo, me parecía que quería hacer crecer la saga Story de historias más infantiles en los que fueron los primeros Stories de DS a estos Stories un poco más adultos porque creo que las personas que jugaran los primeros Stories crecieron y quería madurar las historias junto con las personas, no por un deseo de ser único y diferente que tiene mucha gente dentro de este fandom, ¿no? Ya. Bueno, y un montón de cosas más que capaz seguiremos debatiendo, pero no hay ningún anuncio relevante. Pero fue un pequeño, recordemos que como un primer evento para las fans de Occidente estuvo meh, aceptable. sigamos, aniversario del 23º 23º aniversario de lo que fue la Digimon Adventure, la primera película, la primera obra que tuvo su premio en el Spring Toy Anime Fair del 99, una pequeña exhibición que hacía de películas de anime toy en el año 1999, ¿no? Y bueno, fue un gran evento, ¿no? El punto de arranque en lo que es esta franquicia para la para la como anime, ¿no? Anime mucho tiempo. Bueno, ya dije OVA, pero es porque como se entiende como es entendido para gente, pero recordemos que OVA tiene que ver con lanzado para productos lanzados específicamente para video y esto no fue estrenado en cines y específicamente dentro de un evento de, más allá de que sea un corto más o un medio metraje, no un largo metraje, es, sigue siendo algo lanzado para cine, así que no contaría entre la denominación de OVA, y bueno, dentro de, es un medio metraje bellísimo con una calidad visual bastante trabajada y que nos adelantaría un poco el trabajo de lo que fue su autor, que fue Amuro Josoda, que luego se convertiría en un director premiadísimo, chicos, o sea, entonces, muchas veces se subestima en lo que es Josoda, pero es un señor que fue nominado a Oscar un señor que se aplaudió en todos los festivales de cine, especialmente en Cannes, el tipo fue miles de veces premiado y reconocido en Cannes, para quienes no sepan, el principal festival de cine del mundo, y es alguien que tuvo sus primeros pasos dentro de esta franquicia, tanto con Laoba, como con el episodio 21 de Guillermo Adventure, y con Guillermo Adventure o Wargame, y bueno, hay algo que dentro de todo hay que hay que valorar dentro de lo que es la franquicia, ¿no? Alguien que dirigió Mirai, Bell, The Boy and the Beast, comenzó con con Dijimon Adventure, ¿no? Ah, y si a alguien le interesa, también fue parte del equipo de Dijimon Adventure 3D, Dijimon Grand, Dijimon Adventure 3D, Dijimon Grand Fricks, esa, esa, obra maestralidad de la franquicia, entre comillas, y bueno, eh, Dijimon Web publicó una pequeña imagen relacionada, ¿no? Con Parrotmon y Colomón, que Parrotmon, recordemos tantas veces, referenciado, muchas, muchas de las series, entre lo que es Dijimon, referencian a Parrotmon siendo el arranquero franquicia, ¿no? ¿Qué opinan de la OVA, chicos? ¿La tienen cariño? ¿Y cómo la ven? En japonés y el Bonero ¿La OVA del 99? ¿O cuál? Sí, 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 la del 99. Ah, me encanta, me parece una, no sé, 20 minutos de pura gozada. Es brutalmente buena esa OVA. Digo, si hasta te quedas pidiendo que sea más larga, ¿no? Sí, sí, yo hubiera querido más, pero, bueno, me parece algo estupendo y que le da un buen pie a iniciar el anime. Porque salió unos meses antes de que empezara el anime, creo. Sí, sí, fue como el punto de partida. Aprovecho para dar un recordatorio de un detalle curioso. Admitido por el propio Hosoda, su idea original para la OVA fue que en vez de estar protagonizada por Tachi, estuviera protagonizada por el padre Tachi, él lo reveló en una entrevista, en el libro de arte de la OVA, creo que era, en el art book, está la fuente, creo que la tenemos dentro de Gisol, yo lo publiqué al post hace mucho, él quería que sea, que suceda en los 60, en esa época, y que estuviera protagonizado por el padre Tachi de niño. Sería como una especie de precuera, como que la conexión con los Digimons fuera algo familiar, ¿no? Y hubiera sido interesante por el hecho de que hubiera planteado un nuevo comienzo o otro tipo de historia para la franquicia y además que hubiéramos, sería interesante además ver cómo hubieran sido los primeros Digimons surgiendo en el mundo digital cuando apenas estaba surgiendo lo computarizado, ¿no? Cuando apenas están surgiendo las computadoras, creo que por eso no ocurrió, porque cómo encajás lo digital en los 60, en los 70, es más difícil, pero hubiera sido interesante también, ¿no? Y seguimos con un producto sensacional, no puedo creer que esté reseñando esto. Alguien me preguntaba hace poco por los productos de Digimon para Hot Topic. Sabemos que Hot Topic está lanzando productos de Digimon y en este caso se tiene un... O sea, de Hot Topic ya saben la cadena de ropa y productos para adolescentes en Estados Unidos, ¿no? Y en este caso está lanzando este paso con sorbete para la colaboración entre Hatsune Miku y Digimon, ¿no? Tenemos Hatsune Miku ya fue un arte que estuvo... O sea, están rehusando arte que fue empleado en la primera colaboración de Hatsune Miku y Digimon Adventure como motivo del 20º aniversario. Ahora lo están usando en otro nuevo producto. En este caso está este lindo vasito medio infantil, ¿no? no sé que tiene a Miku vestida haciendo cosplay de Bimi con Palmon. Y bueno, es una noticia. Dale, sí. Paréntesis y digo, la obra es súper importante como para Digimon porque establece que Hikari Gao es un lugar muy icónico para Digimon, ¿no? Sí, totalmente. Ahí hay una placa y digo, a excepción de lo de 2020 que salió en el ending, pues no hay otro como más icónico. Digo, aparte de Dolly Van, pero no hay ninguna placa ni nada. En Hikari y Oka puede ser y es bellísimo. Bueno, puedo seguir hablando del vaso del vaso de Hatsune Miku. Dejamos la cultura para hablar del vaso de Hatsune Miku. A este punto ha llegado mi vida. Vaso es de un pequeño les doy la descripción de un pequeño púrpura transparente. Está hecho en acrílico y tiene el logo de Miku en el otro lado del vaso. Ahí les muestro con mayor detalle. Y cuesta no cuesta nada. 14 dólares con 90. Me parece un poco caro, ¿no? Hay que darle bubi, gente. Para llevar el agua al trabajo. Miku necesita a Miku y necesita pagar sus cuentas, sus impuestos. Y bueno, soporta 453 gramos y quiere tener esa cantidad y bueno, no sé. La descripción del producto es... Esperen que cuando trabajo con el momento es siempre complicado, pero es aún si debes ir a un concierto virtual o al mundo digital, necesitas estar siempre hidratado, mantenerte siempre hidratado. con este vaso de viaje en tus... con este vaso en tus viajes mostrando... exhibiendo una imagen de la icónica Hatsune Miku en una colaboración con Digimon y una imagen... en esta imagen de Palmoni Hatsune Miku pasando el tiempo en un día lluvioso. Y bueno, dice que viene con una tapa rosca y con una... con una sorbete reutilizable. Ah, y quien quieren pueden usar un cupón para tener un 20% descuento en el vaso. Ay, Dios. A este punto llegó mi vida. Aquí yo llego poniendo su nombre en un vaso de Hatsune Miku. Chicos, y vienen esto. Lo que yo no entiendo es... como para que recordemos cuál es el más importante, ¿no? Hatsune Miku está delante tanto en marcas como en la... como en... el código. ¿Sí? ¿Qué decías? Ah, nos conviene un poco hacer un poco Hatsune. ¿Quién está ayudando a quién? Exacto, yo creo que Hatsune a nosotros. Ajá. Hatsune definitivamente nos está ayudando a nosotros. Hatsune a Palmoni. Sí, exacto. Bueno, la franquicia en general no hace grande. Sí, sí, lo decía porque es el Digimon que sale ahí en el vaso. Bueno, para dejar a Hatsune Miku por un momento, nunca pensé que hubiera dado estas palabras en mi vida, nunca pensé que estaría reseñando un vaso de Hatsune Miku en mi vida. Por favor, señores, no sé qué he hecho, qué decisión mala he tomado para llegar a este punto. Es muy padre. Haremos un perfil Nunca lo he escuchado en ciertos estampales. Yo he escuchado canciones de Hatsune Miku y he escuchado el tema, la mejor colaboración de Hatsune Miku que he escuchado fue el tema que sacó Residente con Bad Bunny donde remixen una canción de Hatsune Miku oficial. O sea, chicos, compraron la licencia de Hatsune Miku para remixearle y es la colaboración más random que he visto en mi vida. Pero bueno, tenemos la Precious Gem Garurumun Battle Version la pre-venta de esta figura súper detallada de Garurumun y bueno, tenemos un poco de imágenes, ya hemos dicho que ya está abierta, mide aproximadamente 28 centímetros, un poco menos de 28 centímetros para compararlas con figuras previas ahí ven, es colosal y bueno. Garurumun de Adventure 2020 porque es enorme. Ya. Cuesta 29.900 yenes y va a ser distribuida a partir de octubre. Todavía no cerró la pre-venta ni la anunciaron. Pero suponemos que ha dado cierto número de compras se va a agotar, ¿no? Y bueno, seguramente dentro de poco se estará vendiendo. Por ahora está en Premium Bandai de Japón, pero quizás próximamente esté en Premium Bandai de Estados Unidos. Ahí lo vemos con mayor detalle. Es bastante detallado el cuidado en la pintura y todo. Aunque ahora que lo veo me llama la atención que el cuadrado de la moldura de Garurumun que justamente hayan pensado en ponerlo en las nalgas en los cuartos traseros queda muy fuera muy random. muy distractor que tenga justamente las nalgas y marcar la moldura. ¿Por qué te va a distraer eso? ¿Por qué es todo tan, tan, tan coso? Fíjate que en el resto de la figura está muy disfrazado las uniones. Por ejemplo, acá detecto una debajo en el hombro. ¿Cómo se dice el hombro en los perros? Lo que sería la unión de la pata con el coso está disfrazada. Pero ahí es como muy coso. Acá tenés otra en la boca disfrazada. Pero bueno. Me voy a quedarme con que te fijaste en el culo de Gaurumont. Solo me quedaré con eso. No, por favor. Me vas a hacer quedar como furro. Y ya tenemos un furro en el podcast. Pues ya lo... Si no está presente. Y bueno, hablando de Hosoda, tenemos lo que fue el aniversario, el 4 de marzo fue el aniversario de Bukura Wargame. Lo que traducido sería el juego de guerra infantil. la segunda película de Digimon Adventure que es excelente, para mi gustó. Fue siguiendo lo que fue el anterior si hablamos de que Digimon Adventure la previa película en la primera fue estrenada en el Spring Toy Anime Fair del 99. Esta fue en el 2000. y bueno, es el vigésimo primer aniversario de la película. Y bueno, es bastante visual, bastante bonito. Se nota el avance en el estilo de Hosoda, un estilo que luego veríamos más desarrollado en su trabajo posterior, y de hecho sabemos que es tan bonito, le quedó tanto, más allá de que sea una película tan bonita, es un concepto que le gustó tanto a Hosoda esto de la idea de batallas, una pequeña batalla librada en un mundo virtual con jóvenes de protagonistas pero con bastante en juego que tiene de hecho su inspiración en una película de los 80 estadounidenses que es tiene una inspiración clara incluso en el nombre no me acuerdo el nombre creo que es Wargame justamente si si Wargame que es una película protagonizada por si no me equivoco el Matthew Broderick que es un actor bastante conocido que que bueno para que no sepan la voz original de Simba y bueno es una película justamente que tiene que ver eso en los 80 era un chico que accede a un sistema de seguridad y sin saberlo maneja un sistema el sistema de de guerra de Estados Unidos ¿no? el verdadero sistema de guerra y bueno un poco tiene que ver con ahí tomó la inspiración en Hosoda y y bueno fue el que desarrolló en esta en esta película de franquicia que es bastante diferente o sea como que tomó riesgo al no mostrar a todos los personajes como principales se centra más que nada en primero en Tai Chi y Koujiro después aparece en Yamato pero son el centro del de la historia ¿no? toca muy muy de muy de costado a los otros personajes y es como se nota también exacto se nota también que que este concepto de de era como no lo pudo desarrollar Hosoda quería más tiempo cosa que también se notaba en la anterior película de hecho por eso Summer Wars su segunda película una bellísima película véanla es genial ahora quedó muy atrás pero era una porque cada vez que sacó una nueva película Hosoda va mejorando ¿no? es un director que tiene eso pero Summer Wars en su momento fue una gran revolución tenía muchísimos fanáticos porque era increíble y toma este concepto de old wargame y lo lo mejora lo desarrolla con tiempo obviamente ya estando fuera de la franquicia sin tener que estar ligada a lo que es Digimon pero es es bastante interesante ¿no? y de hecho Bell la nueva película de Hosoda que la hayan visto verán que como tiene sigue un poco este estas decisiones estilísticas que que Hosoda empezó a usar respecto a lo que es los mundos la cómo representar estos mundos virtuales de una forma estilística con ciertos patrones que también él usaría en ciertas publicidades cortos que hizo para Louis Vuitton la marca de moda y bueno y nada más algo más que que me faltó añadir recordemos que las primeras películas que hizo Hosoda para Digimon fueron las que motivaron a a Miyazaki quizás el mayor director de cine de lo que fue de lo que es la animación en todo el mundo Hayao Miyazaki director del viaje de Cheji o ya sabemos una agenda por estas películas él se propuso contratar a Mamoru Hosoda como su sucesor de hecho fue el primer director que le había puesto a cargo del castillo ambulante pero luego una desvanencia ya sabemos que Miyazaki tiene su como se dice su carácter Hosoda prefiere trabajar en solitario por eso después fundó su estilo su estudio así que no terminó ocurriendo Hosoda se fue antes de dirigir el castillo ambulante que lo dirigió Miyazaki pero de hecho tenemos que agradecer a que nos de hecho Hosoda a Hosoda admira muchísimo Miyazaki y dijo que más allá de que no funcionó de hecho deberíamos agradecer que no funcionó porque tuvimos a la increíble el castillo ambulante de Miyazaki una película maravillosa y Hosoda se atrevió por eso a ir y crear su propio estudio que nos dio todas estas películas bellísimas o sea dos cosas o sea tenemos que sacar de que Miyazaki vio dos películas de Digi bueno o sea chicos eso es lo más random que podemos sacar de todo esto ahora me desagraba y por último llame ¿qué? ahora me desagraba más no te atendí y repetí nada queríamos decir no sé qué tendrán parecida respecto a nuestros compañeros de los otros países pero respecto al estreno ya sabemos que esta semana estuvo que terminó se estrenó el juez se cumplió la semana de estreno de Digimon Adventure como lo voy a decir tal como está anotado Digimon Adventure la última evolución Kizuna tal como fue presentada en español en Latinoamérica en Argentina se presentó tal como en Latinoamérica con exclusividad en los cines de la cadena Cinépolis y según los resultados de taquillas oficiales de Argentina los créditos a otros cines una gran página de cine para los que quieran seguir las noticias referidas a eso en Argentina publicó que Last Evolution Kizuna vendió 1600 entradas en Argentina en esta primera semana de estreno en solamente ocho salas dentro de todo diría que es es relativo para cualquier otra película se podría decir que es un número muy bajo muy bajo primero porque Cinépolis solamente tiene salas grandes en Argentina de 300 a 500 personas en grandes complejos tanto los que son Recoleta o Recoleta sí Recoleta o y otros shoppings a lo largo de Buenos Aires y otras grandes ciudades como Rosario o Mendoza pero dentro de todo para hacer ocho salas solamente donde se estrenó 1600 es un número correcto o sea como ya hemos dicho al menos en Argentina el original adventure estaba limitada a estrenarse en una de las tres grandes cadenas que hay Argentina tiene tres grandes cadenas de cine que son Hoyt Cinemark que son un conjunto Cinépolis y Atlas y al estar solamente limitada a Cinépolis no tenías mucho alcance pero aún así se colocó bastante bien entre los entre los los estrenos superó a algunos títulos más de autor o sea títulos que solamente ve un público más cinéfilo como o la aventura de la leyenda del rey cangrejo que es una película italiana multipremiada pero como imaginarán no no hay mucha gente que esté interesada en ese tipo de cine y bueno quedó debajo de que hizo una con dos salas más 1100 personas o sea los otakus le ganaron a los cinéfilos una victoria una pequeña victoria y bueno no mucho más ya veremos los números de otros países seguramente Takuya traerá los números de Chile y bueno espero que hayan ido a verla que hayan podido disfrutarla dentro de todo tenemos que celebrar que Cinépolis cuatro veces que lo hayan invitado sí el Chojar fue cuatro veces no lo está diciendo en cercano fue cuatro veces el domingo o el lunes yo hubiera ido pero bueno como saben Cinépolis solamente está en las principales ciudades del país y yo soy que también es una ciudad grande entre todo pero estoy en el sur del mundo y acá lo tenemos pero bueno dentro de todo hay que agradecer a Cinépolis el esfuerzo de haber traído la película ya sabemos que más allá de que lo limitaron a sus cadenas de cine es una impresión quizá la cadena o sea si ellos no la traían no la traía nadie es mejor que nada y bueno nada más dentro de esto me alargué pero bueno dentro de todo estamos estamos con con libertad si exacto y bueno entonces seguimos con el TSG o voy con el anime ah pues ya estoy listo pero como guste venga venga adelante adelante ok ahí voy a ver si me sale lo de compartir nunca me sale espero que en Skype si me sale está cerca de los pingüinos de los pingüinos está conmigo a ver ¿se ve? díganme sí, sí, se ve sí, sí perfecto a ver si lo maximizo se ve grande a ver ahora se ve en grande no veo guay ustedes ok ok dejémoslo así no pasa nada bueno creo que se alcanzaba sí se ve y no de hecho Skype tiene una funcionalidad en el que le puedes acercar como 2x 3x y así ah es cierto ahí está ahí está en la esquina derecha inferior a ver esquina derecha inferior dice un x y le pasas el cursor encima y ya aparecen las opciones no te sale no no sé si es diferente en Windows pero bueno bueno a lo mejor es para para los que ven no para el que puede que sí para los que estamos viendo bueno pues le voy a hacer ya le hacemos si quieres darle zoom ok yo le di su perfecto bueno primero pues tuvimos lo de la DigimonCon que se mostró la aplicación esta de oficial para eventos oficiales que pues se echaron 5 partidas lo cual estuvo bien y necesario la verdad duró demasiado con 2 partidas para mostrarnos cómo funcionaba eso era suficiente pero pues echaron 2 horas de TSG para rellenar la DigimonCon supongo pero dejando eso a un lado este bueno hace 2 días creo en esto que nos decía Takumi hace un rato de los videos de su Japón que pues bueno saben como resúmenes de lo que pasa en el TSG pero por lado de Japón entonces bueno se llamó a Digica estos videos y subieron otro video jugando en la misma aplicación pero bueno acá se pudo apreciar más cosas como pueden ver bueno aquí en la imagencita se alcanza a ver cómo se está revisando la seguridad de un jugador y bueno estaba jugando BT7 que no es relevante pero estaban jugando ya con BT7 en la DigimonCon jugaron con BT6 pero bueno aparte de eso pues la aplicación se ve ah pues o sea está bien para eventos oficiales pero bueno según información de como diría Takumi nuestros amigos de Digimon TSGSP que es pues la fuente más grande de información ahorita que hay en español en Twitter que bueno no oficial pero igual nos dijeron que estaban haciendo pruebas a partir de pues con este video para hacerlo pública esta aplicación que bueno igual si no vieron la DigimonCon es todo manual te interrumpo por una noticia de último momento justo justo la próxima semana no va a haber episodio de Digimon Ghost Game dentro de dos semanas del episodio 22 así que puedes seguir venga ok entonces era probablemente era extra extra noticia caliente está bien bueno sigo para los que no pues vieron la aplicación esta del DigimonCon pero bueno si siguen nuestros podcast si nos han visto jugar en Tabletop Simulator que ya tiene creo que como 3-4 meses que no jugamos deberíamos de jugar un asco pero bueno esta aplicación es básicamente lo mismo que el Tabletop Simulator pero en oficial o sea tú tienes que mover sí, sí, sí pero es que es igual es en Smart es en Smart en Smart sí, sí, sí pero ahora quieren sacar también en Combo no, no no han dicho nada o sea de si va a estar en Combo o en Smart no han dicho nada solo de información no oficial como dije el tipo de Digimon de CGSP que son los de España pusieron que están haciendo pruebas para que pues se pueda hacer pública la la aplicación por lo menos dentro de Japón en el siguiente mes pero bueno eso no es información oficial pero igual es una fuente confiable los amigos Rumor entonces está bien pero también si está en Japón pues sí la podemos jugar en Japón eso es evidente sí bueno eso ya tenemos forma de tenerla pero de momento esperemos a que sea oficial de momento se lo están haciendo ya veremos si llega para el siguiente mes para Japón o si no bueno pero bueno pues la aplicación está regular bueno los demás del podcast va a ser difícil empezar a jugar porque pues no tiene reglas nada o sea comparado con otras plataformas como Pokémon DSG Online que de hecho ya casi sale del mercado y ya tiene más de 12 años pues sigue siendo incluso peor eso que esa aplicación desde hace 12 años o que Master Duel que es la de Yu-Gi-Oh que acaba de salir pues también o sea esas son automáticas y pues tú te puedes poner a jugar y tienen tutoriales y te enseñan a jugar y todo eso este no sería el caso este solo es como si jugaras en físico pero pues con las cartitas en digital o sea tú las mueves tú agarras la carta tú mueves la memoria tú tienes que hacer todo manualmente entonces no me gustaría que le hicieran público preferiría o sea con lo grande que es Bandai que se hiciera una aplicación pues estilo Yu-Gi-Oh Master Duel porque pues pueden deberían de tener el dinero de hecho sí en lugar de dejar de invertir pueden pero no quiero son Realize o Digimon Links dedicarse a un buen presupuesto a dedicar el juego TSG online como lo dijiste como el de Yu-Gi-Oh y así y de Digimon y estaría bien así tal vez el juego no moriría como lo que ya pasó con Realize lamentablemente y tal vez así la gente volvería más a jugar o a lo mejor a lo mejor esa es la aplicación que va a sustituir a Realize puede que estén testeando pero no hay nada oficial ojalá ojalá que sí ojalá ojalá que podemos dejar a un lado los juegos 3D y de combate a TSG Digimon estaría guay y con lo que ha vendido igual el anterior también era como de cartas así que pues no sería muy alejado de lo que ya se ha hecho pero igual bueno todas esas son posiciones ahora solo necesito una carta de Comodomón todavía no llega todavía no llega si se hace si se hace realidad gente lo escucharon aquí primero si si se hace realidad van a ser los primeros a verlo aquí pondré aquí la imagen grande de Comodomón bueno entonces por lo pronto pues tenemos esta aplicación que es todo manual que todo feo la verdad o sea la aplicación no está mal pero para los que no saben jugar o para traer nueva gente del juego no va a funcionar porque pues tienes que saber jugar al juego para poder empezar a jugar la aplicación o sea no hay tutorial ni nada entonces pues está feo por esa parte y pues aparte con lo grande que es Bandai pues yo creo que si podrían hacerse algo muy bueno pero bueno es lo que tenemos o sea de que son ricos son ricos pero de que nos dan presupuestos ya es otra cosa de eso a nada exactamente exactamente con la división de videojuegos también enojados o sea a las cartas la han metido presupuesto pero bueno una aplicación al parecer y pues bueno eso tenemos hasta ahorita dejando las quejas a un lado pues al menos vamos a tener algo oficial que por lo pronto según la información oficial va a ser para pues torneos y esa clase de cosas y pues tal vez nos llegue ya después esto para pues todo el mundo que no sería lo correcto como digo deberían sacar una aplicación mejor pero no es mejor que nada o sea de estos que no haya nada mejores pues ya a ver bueno a lo mejor este es el demo si te digo puede que estén testeando y ahorita vaya a testar con la gente de los torneos están testeando o sea estas imágenes están viendo pues ellos testeando esto pero como les digo está hecho para ser manual no está hecho para ser automático de de se tiene que ir a algún lado eso o ya dijeron ya no lo queremos ni recuperar pero bueno ya veremos que hacer ojalá pues ojalá si se fuera esto pues sería muy bueno pero si seguro que yo si me metería a jugar así si fuera ahí veremos roguémosle al señor Bandai para que lo haga si quisieran más dinero todos tenemos la posibilidad de comprar si quisieran más dinero tal vez Bandai debería ser lo mismo que Yu-Gi-Oh Master ¿no? sacarlo incluso para consolas estaría más sería un público más sería un público más alcanzable y siendo grandes estaría yo creo que reventaría un poco las tiendas digitales de compra entonces estaría bien y tendría más beneficios más que para ser el mercado de teléfonos y también podrían hacer lo que hace pues Pokémon copiándole a Pokémon ahora sí que sería pues cuando compras algo en físico te den exactamente lo mismo que en digital lo cual estaría pues súper bien exacto exacto de hecho lo que hizo Pokémon que yo yo siempre lo menciono por algo es que utilizó la versión online como una publicidad de la versión en físico o sea no competían de hecho la versión online no sé mucho de la nueva pero nunca nunca hubo microtransacciones como principal nunca se buscó generar ganancia tras de eso y en la nueva tampoco van de cositas o sea en Pokémon cuando comprabas sobres físicos también los tenías registrados en tu juego digital exacto y como los las mismas cartas de una baraja tenía un código con código con un código verde ah que bien un código QR de la carta o del sobre del sobre o de la baraja ah que guay entonces el sistema ya se veía que venían en cada sobre no 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 los sobres venían diferente pero te daban un sobre de la misma expansión ah ah vale vale por ejemplo si comprabas una baraja te daba exactamente lo mismo ah vale 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 ah pues es un mercado igual Digimon tienes un mercado brutalmente a tus pies de TSG digital o sea no sé qué esperar pero bueno no sé qué esperar pero bueno pues tocara esperar y a ver qué hace Bandai ojalá este Infinity tenga razón y destinen todo lo de Rearise a hacer una paréntesis la verdad es que bueno porque Rearise era como muy mediocre bueno muy de nicho no o sea no lo mejor creo que creo que lo último lo mejor fue Lynx ese sí fue bastante bueno pero Rearise no tuvo poco público porque atrajo bastante con la historia más allá de que comenzó mal exacto por la historia porque Rearise comenzó mal tenía mala cómo se dice cuando un programa no está del todo optimizado para diferentes sistemas me acuerdo que pasé de iPhone a Android y en los dos andaba mal al principio sí la optimización por fortuna fue mejorando con el tiempo de hecho los tiempos de carga que era la primera queja que existía de todos los jugadores mejoró muchísimo la historia se volvió mucho más interesante y se convirtió en un mundo propio porque el resto de fandom no le seguía dando atención pero sí sus propios jugadores y de hecho yo recomiendo a todos que se pongan a jugar la historia de Rearise antes de que el juego sea debajo porque es un modo de historia particular una historia particular canon dentro de lo que es esta franquicia que se va a perder porque no va a haber otra forma después de que cierre el juego la única forma de decir recordarlo va a ser a través de los textos de Wikipedia y a los que les gusta a los que les gusta el canon de la franquicia estaría bueno que se se junten se pongan a jugarlo porque hay mucha gente que le gusta el canon pero nunca se que conozco que le gusta el canon y nunca se tocó ni un poco de Rearise más allá de que Rearise no es algo que yo jugaría por mi cuenta para disfrutar si no fuera Digimon o sea no lo disfruto pero la historia es algo de la franquicia y es algo que dentro de todo es importante o sea fue el primer juego para móviles que presentó una historia bien desarrollada si bueno pero yo soy anti ver juegos en Youtube o sea los que no pueden pagarlos si pero bueno traten de jugar yo si preferiría verlo en Youtube la verdad es matar mi graba y yo te veo saltar hasta las partes aburridas eso si exacto todo bueno siguiente noticia el Digimon Car Game Fest que otro que miedo si ya salieron las inscripciones para el que le interese pues tiene un costo de 30 dólares ya saben ya les había dicho antes se juega pues en por webcam entonces pues para el que quiera o para el que pueda y tenga cartita si quiera probarlo porque yo sé que pues no mucha gente aquí realmente juega el juego de cartas sino que solo las colecciona o compra las que le gustan pero igual si quieren si les interesa o si quieren solo meterse para pues conseguir los premios por participación pues también ahí está esos son los premios no esos son los del ganado bueno la del ganador el es la Shangemon es de participación ah bueno no quiero no quiero no vale los 30 dólares uff no bueno hay más cosas o sea no es lo único son más cosas pero bueno y ahora otra noticia el día de ayer bueno será mañana ay no sé bueno el 4 de marzo para cuando estén escuchando esto no sé qué día lo subiremos supongo que será el domingo bueno 4 de marzo salió la nueva expansión del TSG para la versión en inglés del juego o sea de este lado del mundo pues para que pues todos los que quieran también pues nuevas cartitas a BT7 Next Adventure basado en Digimon Frontier que pues no sé por qué pusieron de portada al Metal Greymon pero bueno está basado en Frontier bueno típico y pues vienen promos por si quieren comprar bueno una caja entera o sea pueden comprar sobrecitos que valen como 4 o 5 dólares pero si compro una caja entera pensé que 4 o 5 pesos y dije bueno sí sí no 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 y bueno les viene una de estas cartas que son los Memory Boots que venían en los estos decks del Forbidramon y Galán One y pues están bien bonitas estos artes por si los quieren coleccionar están bien bonitos bueno yo pues ya ya me abrí dos cajas hola me salió ahí el Tokomon no hice un unboxing porque pues la verdad es que me ganaron las ansias para para abrirlas y pues después los puedes mostrar sí ahí los mando por el disco y pues también viene un tamer o sea en cada caja puede venir uno de estos 6 tamers que bueno obviamente son los de Frontier ahí pues con el tamero ¿cómo se llamaban? bueno tamers los artes básicos sí con su símbolo este del de los 10 guerreros exacto su guerrero cada uno entonces está bonito yo lo iba y esto lo iba a poner por Takuya pero pues como Takuya no está aquí pues ni modo espero que lo vean sino igual les diré porque él bueno desde hace meses quería la carta de Takuya y pues ahí está todo bonito ¿qué qué tamer te salió? me salieron JP no sé cómo se llaman en japonés JP Frontier en japonés Junpei Junpei Jun ah y Koichi Koichi pues sí Squichi Junpei Takuya Koji ¿cómo se llama? Zoe se llama este no tengo yo me lo sabía yo me lo sabía jueguen sí yo también Izumi ¿no era? Izumi estoy en en mute Izumi y Tomi se llama este casi digo Tomioka ¿no era? Tomioka sí 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 ay me acordé de todo me siento un exitoso bueno en realidad solo era la mitad porque solo la mitad tiene un nombre cambiado pero bueno esos niños eso destruye los niños destruye su ilusión sí así que y pues bueno por parte del TSG es todo ahora seguimos con Ghost Game vas Haru venga 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 pues no la agencia se cancela el anime we no no es cierto ya voy a a reseñar lo que son el episodio no tenés episodio te conviene porque no tenés episodio la próxima semana así que vas a poder ponerte al día de nuevo sí exactamente entonces me viene guay eso un momento venga Tomoki lo dije Tomioki Tomioka Tomioka es el de el de Kimetsu no Shago Tomioka es el es el es el es el es el pilar del agua Tomioka no me como emito levantar la mano ok voy a compartir pantalla ¿por qué levantaste la mano? a ver gente porque es su turno díganme si lo están viendo ¿sí o no? sí sí solo se ve solo se ve una imagen ¿verdad? sí vale perfecto bueno gente bueno el episodio 19 realmente gente lo vi hace una semana me pareció bueno pero las partes realmente pues notorias ya no las recuerdo bien y como dicen las capturas hoy pues bueno vamos a tenernos a mi retención de memoria ok ok y bueno bueno yo sí me acuerdo más o menos sí ajá que siento que lo mejor fue el final yo siento porque la historia estuvo buena buena pero lo que realmente como que fue un avance creo que fue en los últimos dos minutos o un minuto la explicación de por qué los estaba buscando el este exacto exacto así que llamo Pixie Moon ¿no? ¿cómo son los japones? Pixie Moon bueno este empezamos con una situación en el que nos presentan un atardecer que parece no irse hay algunas personas que están desapareciendo y está muy bueno me gustó se me hizo bonito porque pues es el primer recado que hace Ganamon solito para ir a comprar chocolate y le hacen le ponen un mapita y una bolsa con dinero y pues va a comprar eso obviamente no tiene nada que ver pero bueno o tal vez sí un poco en cuanto al desarrollo de Ganamon que está siendo un poco más independiente y bueno lo intenta ¿no? y como dato curioso aquí el arte lo veo distinto pero seguro que hay otro estudio que se encargó de la animación de este episodio porque se ven un poco distintos los personajes no mal pero se ve otro estilo bueno entonces también Ruri anda cerca y también Kiyoshiro incluso Kiyoshiro también está persiguiendo a Ganamon simplemente porque Jellymon quiere perseguirle para ayudarle y para que le dé un favor simplemente por eso y bueno después descubrimos que Jellymon que está transportándose llevándose gente y pues Hiro que está persiguiendo a Ganamon para ver cómo hacía su encargo pues se ha secuestrado y llega a un lugar donde no hay señal no hay 5G y pues Ruri también llega al mismo lugar también es secuestrada de Ganamon y parece que están en la época Edo algo así parece que están en Kimetsu y pues al final descubrimos que el responsable es Picoramon o Piximon en latino y pues está convencido de que lo que hizo está bien y que está llevando a la gente a un lugar divertido simplemente porque él disfruta de viajar entre las épocas pero pues no significa que disfrute a las demás personas después vemos que Hiro encuentra a una versión de él mismo pero en versión sombra le empieza a atacar a corretear y le alcanza y empieza como a puderarse en el cuerpo y bueno después Ganamon y todos llegan eso lo corté porque bueno pues simplemente Hiro grita y llegan a época donde está Hiro y se liberan de la sombra y poco después empiezan a cometer contra Picoramon porque realmente Picoramon hizo esto con la motivación de obtener un premio que haría los Vital Bracements de G-Bice a cambio de hacer feliz a Hiro y a todos y pues no los hizo feliz los estaba haciendo pues sufrir entonces empieza no olvidemos que es un perfect y que no puede aunque sea pequeño bastante pequeño pues tiene un poder impresionante con las Bitbomb que parece que fueron suficientes para derrotar a Betelgammon a Tesla Jellymon y ¿cómo se llama? Angoramon Angoramon no, no el Agoramon no estaba evolucionado porque no estaba ah no, solo la forma normal vale y bueno después parece que como no hay avances en la vía diplomática ni en la vía del combate pues no pues mejor vejo el pasado y los mato así más fácil y tan tranquilo y con carita tierna ¿no? ah bueno los mataré antes de que nazcan ahorita los veo yo siento que es como el Kirby de Digimon o sea se me hace así y bueno entonces llegan a los 5 segundos todo puteado y yo dije este se topó con la evolución negativa o algo así en el futuro digo en el pasado y pues se lo surtieron y bueno poco después le dice que después Big Simón dice que mejor va al futuro porque quiere ver lo que pasa en el futuro de ellos porque se interesaron ellos entonces regresa y está muy interesado en Gangnamond yo creo que vio el spoiler del capítulo final o algo así y pues que se pasen los spoilers exacto y ya se entró en toda la narrativa y yo siento que hasta del final boss entonces bueno entonces dice ah me gustó el anime entonces quiero ser tu amigo y ya como que pasamos de querer robarles asesinarlos y todo eso a pues quiero ser tu pan es como de bueno bueno también cuando viajó al pasado bueno cabe destacar que regresó con miedo o sea le tuvo mucho miedo a Gamamund después de jugar en el pasado esperemos que también nos digan de eso o llegue un capítulo en el que ¿cómo se llama la evolución negativa? Bulus Gamamund Bulus Gamamund puede ser porque también llegó bastante lastimadito el Pixiemon digo el Pico Ramón y bueno eso es todo del episodio 19 por eso mencioné que lo más relevante es lo último en el que Pixiemon se spoilea de todo entonces él sabrá algo y bueno poco más después vuelven al mundo real a su época y pues van a comprar cara de chocolate y poco más ahí está vamos a por el 20 si yo te diría que compraran gente el Gachi Monaca pero pues ya no lo hay aquí entonces bueno vamos con el 20 empezamos con una situación en la que hay un incendio y de repente alguien que parecía que estaba muerto sale de los escombros de las llamas y lo rodea una llama negra y la persona intenta salir y pues es desintegrado parece que no más bien que desintegrado se quema al salir de esas llamas y pues eso entonces yo creo que para empezar este sí puede contar como un personaje afunado porque sí murió sí, sí o sea yo creo que todos han muerto no más que ahora sí ya lo hicieron de forma muy explícita pero muchos han muerto otros han otros han salido de las técnicas de los gemones sí pero algunos sí que han muerto o sea como cuando chocó un carro no me acuerdo en cuál capítulo creo que en el de Sister Mom yo creo que si eso murió también alguien bueno eran varios sí pero hubo una pequeña carambola ahí al inicio no me acuerdo bien pero bueno entonces bueno después de esta situación pues de un incendio pues parece que el siguiente giro pues y Ruri van al parque de diversiones y parece que este parque de diversiones está bastante tematizado con este tema de los holograms entonces pues también es muy normal ya sabemos que desde episodios anteriores vemos que está muy normalizado la intervención de Ganomon de Angoramon y de Yellimon porque pues la gente piensa que son hologramas entonces bueno deciden por qué atracciones y bueno Kiyoshiro se quedó en casa porque parece que es muy un poco como decirlo como sea introvertido prefiere quedarse ahí en casa y pues simplemente está tranquilo y ve que Yellimon la tiene atrapada a un Sablemon algo así ¿cómo se llama? Saberdramon 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 sí y le piden que vaya a la azotea entonces le empiezan a atacar así literal pues por nada al pobre Kiyoshiro y lo atrapan en esta llama también obscura y bueno simplemente le atacan y pues se van y es como de ah bueno ni siquiera reparan el daño que hicieron pero bueno y resulta que también era un Dark Clisamon bueno que estaban buscando específicamente a un Digimon blanco con un humano que es Hiro y Ganmamon y Saberdramon también y bueno me salte todo el combate gente realmente aquí lo que cabe destacar es que Ganmamon empieza a tener voluntad para elegir su evolución ¿me entienden? empieza a descubrir la forma en la que él puede switchear todo eso para adecuarse mejor al enemigo y tener un mejor combate porque es derrotado sus tres evoluciones y aquí se empieza a adecuar a Saberdramon y a este a Dark Clisamon para ponerle la evolución más apropiada pues para el combate entonces yo sí lo sentía un poco como realmente Digimons que buscaban un poco el caos pero realmente lo que estaban eran confundidos realmente lo que querían es Hiro les invocara a Black Thetamon el Uber se llama creo para que les ayudara para que les llevara de vuelta al Digital World porque dice que pues no hay sitio para ellos en este mundo porque está gobernado por los humanos y después nos dan un poco de contexto de que ellos estuvieron en la primera escena tratando de ayudar al hombre que seguramente ese hombre hubiera muerto también del incendio entonces la roderon creo que fue mejor porque al menos murió sin dolor aparentemente exactamente y bueno ya menos vio a su abuelita y bueno este realmente la motivación de estos Digimons era apoyar a este humano para pues sacarlo yo creo que después de sacarlo de la casa él iba a revertir su técnica o algo así pero pues el men también estaba desesperado y salió y pues él mismo se fundó entonces vemos que personalmente tenían motivos nobles y que como les llamaban monstruos pues tampoco se sentían tan cómodos luego luego y asesinos y varias cosas entonces por eso actuaron de esta manera pues agresiva yo siento que debieron haber sido más pacíficos diciéndole Hiro oye Hiro no me siento cómodo aquí no sabes una forma de volver o no sé qué no que luego luego fue de Dima o Tefuno y por eso casi los matan a todos y bueno después Grandamon vuelve a ser el último combate y se adecua a la situación de combate de estos Digimons y los termina venciendo entonces se empiezan a dar por vencidos entonces aparece BlackTermonUber y les abre un portal que parece que lo saca de un termo o algo así y me gusta que bueno al final mínimo se disculpa y dice bueno lo siento humano y poco más y bueno realmente no es lo importante del episodio sino que están mencionando a BlackTermon y que parece que le conocen otros Digimons y que saben un poco de esta capacidad de llevar a los Digimons de vuelta y también DarkTermon aparece bien random se ve que él tiene muy vigilado a Hiro y apareció cumplió esta situación y se volvió a ir entonces siento que en ese episodio sí que avanzamos y estábamos en una casi especie de rutina de que sí tenemos episodios buenos con historias buenas pero no vamos a ningún lado simplemente seguimos ahí seguimos ahí seguimos ahí y poco más aquí ya dimos con el episodio anterior un poquito y aquí sí dimos un paso más adelante a lo que es la historia y pues nada este es el episodio 20 el episodio 21 pues gente ya lo platicaremos la próxima semana aprovechando que no habrá episodio de Digimon Ghost Game pues ya me puedo dar el corriente y estaremos pues bien y no sé algo que quieren comentar en el episodio que se me haya pasado o no sí los comentarios en el chat ah vale déjenme los leo ok Ruri quería una cita con Hiro no bueno gran capítulo los pobres solo no querían causar daño la verdad a mí sí me llegó el corazón en esta situación y cinco minutos antes yo sí estaba de pues ya matenlos y después ya con el contexto dije no ya pobre yo pensé que iba a evolucionar Gamamonagulus Gamamon y los iba a matar también como hablaron de la muerte en un punto del episodio dije este me los va a funar y dije y como dijo algo de que los humanos no volvieron a Digi Huevos pues dije uff capaz y ahorita me los funan ah sí no me acordaba de eso al final sentí 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 empatía por eso Digimon y bueno no eran malos solo estaban pues queriendo volver a casa y bueno lo lograron que fue lo lo bonito y poco más no mataron a la persona del proceso pero pero lo lograron ah bueno ese men bueno se veía se veía que sufría bueno igual hubiera muerto probablemente sí simplemente le alargaron la vida un poco más y si el tipo hubiera sido listo habría sobrevivido pero bueno y a la gente que atraparon bueno simplemente fue Kiyoshiro y Ruri la técnica fue revertida y pues no no se tuvieron que quemar por suerte y ya es todo gente eso fue Digimon Ghost Game y ya saben lo que falte será la próxima semana que es este episodio de hoy entonces vamos a por allá Digimon del mes ¿les parece? voy voy venga bueno veamos déjenos sus comentarios en YouTube no porque no estemos en vivo no pueden comentarnos lo que opinan del episodio ya esperemos la próxima semana estar de nuevo en vivo y si no volverán a escucharnos grabado pero trataremos en esto de no ir perdiendo episodios en estas en estas ediciones que vienen ¿ya lo ven? sí sí bueno como a ver déjenme cambio porque me escucho a mí mismo venga y bueno gente esta esta emisión del podcast tendremos dos de Gimon del mes para compensar que en otras emisiones no hemos podido hacerlo así para no atrasarlo porque decidimos en 2013 entonces bueno ya nos pondremos a comer ya tocará mi querido Bundramon y será mi turno de brillar ya no sé yo ¿tenés algún Gimon del mes que quieras dar sí o sí Jaro en un futuro ya han ganado los que ¿se acuerdan que como tres meses propuse y gané seguiditas sí pero que te toque que quieras dar hablar acá en el podcast ah joder pues no me los he mirado toda la lista de los Gimon del mes pero yo sé que cuando hay un Digimon que me gusta en particular ahí pido pido levanto la mano y lo puedo leer por ejemplo este de Nene me parece interesante y me gustaría verlo si quieren le vas a sacar a Infinite su sección pobre no 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 recuerden que lo último es de quien quiera ¿verdad? ah pero mientras cuando tú cuando estés listo eh Infinite no puedo conectar eso pero bueno ya como sea no te escuchamos se escucha bien se escucha bien sí es que es un buen celular ah les dijo que tienen gama baja ¿eh? este piso es un throwback a los ¿cómo lo son? por eso tiene tantas cartas en el Zuna este es un throwback a los a los viejos episodios desde el podcast es como es ahí en el estilo del viejo episodio estamos bueno el día de marzo del 2022 ganó Luminamon por muy increíble la verdad yo creo que se está formando ahí un buen como consenso en en Discord y pues bueno no hay muchas imágenes de ella porque pues es como muy exclusiva de del manga del manga no he llegado a esa parte del manga sigo necesitando leer ese manga pues es que ahora es tan bonito típico depresivo cuando lo tiene todo cuando terminemos los Digimon del mes a lo mejor bueno no quería ser como en tres años como en tres años exacto no ya vamos bastante rápido ya ojalá bueno entonces leamos 2013 y estamos en 2022 leamos el perfil quien lo quiere leer yo 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 a ver de momento ok ya está perfil oficial la forma la forma Digicross de Luminamon y la general Nene a mano Luminamon Neneversion fue formado como Shandemon evolucionó mientras aún estaba en Digicross con Nene a mano la Digicross de un humano y un Digimon es el resultado de una coerción involuntaria en ambas partes como resultado una vez dicha cross wars termina ese humano y ese Digimon no pueden hacer Digicross nunca más el corazón de Luminamon Neneversion está tan lleno de esperanza que desborda en su propio cuerpo en forma de luz se dice que la exposición a dicha luz puede limpiar los corazones de aquellos que han caído en la desesperanza nombre del doblaje Luminamon Neneversion Luminamon N nivel perfecto atributo vacuna tipo compuesto descripción de ataques sin datos origen del nombre Luminamon viene de la que significa luz o luces Nene viene de Nene a mano personaje de Digimon como referencia a este Digimon es el resultado de un Digicross entre Luminamon y Nene a mano debut febrero de 2021 no febrero 21 de 2012 y el producto Digimon Cross Wars manga capítulo 20 Medical Cross atrapa el fragmento de esperanza y el hábitat principal se desconoce en la vida de Luminamon Neneversion muy bien ahí está vamos a pasar a otro para ver si así avanzamos más rápido sí 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 y ahí sí me da el Grimond virus tiene varias cartitas no sé si alguna sea buena pero hay una que tiene como el arte de las cartas anteriores bueno una secreta lo cual hace que esté cara y el de la segunda y la tercera son secretas que son la misma ¿verdad? sí son la misma y la última es buena todavía no sale de este lado del mundo pero cuando salga va a ser buena y su dibujito del Vital Bracelet de Jirada Monster se me hacen tan kawaii los sprites del Vital Bracelet y yo sigo sin abrirlo ahora no joder cuando vaya a tu casa voy a ver todas tus poses de Digimon ahí con tu permiso yo creo que a lo mejor en el próximo podcast que ya bueno no como en dos podcasts que ya sea en mi en mi nuevo depa ahora sí ya como tengo mi escritorio ya podré hacer ay que guay sí 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 aquí en directito pero bueno quiere leer al al Metal Grimond yo siento que el Zona quiere o como yo siento que sí verdad bueno yo lo leo que nunca casi nunca leí el Metal no pero yo leí hace como dos semanas pero igual sí lo leo el más fuerte de los Digimon Cyborg todo eso no lo sabía que ha mecanizado más de la mitad de su cuerpo luchando en numerosas batallas logró sobrevivir mecanizando su cuerpo pero evolucionar a Metal Grimond debe luchar numerosas batallas y vencer a los oponentes formidables que se le presenten además se dice que el poder ofensivo de Metal Grimond es equivalente al de una ojiva nuclear campo Metal Empire nombre en el doblaje Metal Grimond Virus o Metal Grimond Blue nivel perfecto atributo virus tipo Cyborg descripción de ataques Giga Destroyer dispara misiles orgánicos desde la escotilla en su pecho origen del nombre Metal Grey significa antiguo aunque podría ser una corrupción de la palabra Great que significa grande Metal Grimond hace referencia a las partes metálicas en esta evolución de Grimond Virus hace referencia al atributo de este Digimon para diferenciarlo de su variante de atributo vacuna debut 26 de junio de 1997 producto Digital Monster version 1 hábitat principal Metal Grimond Virus puede ser encontrado en la Isla File en Drill Tunnel Mugen Mountain y Factory Alto uno de los Digimon originales sí y como dato curioso estaba curiosando aquí en en Google Trends y creo que en realidad hasta hace unos años Hatsune Miku podría haber no al revés Digimon estaba ayudando a Hatsune Miku o sea Hatsune Miku nunca llegó como a tanto fandom bueno pero Hatsune Miku empezó como 2010 ¿no? o sea como sí por ejemplo en el 2000 o sea en su punto más alto 2007 ahí sí superó Digimon pero después fue como bajando 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 o sea esto en resultados de todo el mundo y aún así hasta hace poco que fue que 2021 tuvo más Hatsune Miku que Digimon uno ahorita está como medio raro quien ayuda quizás debe ser que es por más venta de merchandising porque siendo tiene más relevancia por eso más exposición en los medios pero capaz que Digimon debe tener el fandom más amplio a nivel global sí pero supongo que importa en Japón porque nosotros no vamos a comprar el vaso el vaso ¿quién dice? ¿quién dice? el Takomite no va a importar mañana lo pido a mí me gustó el pin cuando sacaron el pin para el universidad o para el trabajo van con su vaso de Hatsune con palmón tengo unas dudas para Hatsune pero también quería aquí estoy leyendo y dice los participantes pueden que se les requiera descargar o registrarse para una aplicación de tournament en iOS o Android el día del evento no sí pero eso es lo que anunciaron ahí se me pasó esa noticia de ver de el band tenés tiempo si querés explicarla ahora a ver bueno sí eso que dice infinito básicamente va a ser pues una aplicación pero para que tú busques torneos cerca de ti para que tiene creo que también para que armes tu deck y así pero o sea no es para que juegues o sea es para que interactúes con una comunidad pues o sea para que busques los torneos que están cerca de tu casa sí 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 y también sirve para Dragon Ball si alguien juega Dragon Ball TSG pues también tiene también TSG Dragon Ball es que hay algo que no haga bien Dragon Ball no pero acuérdense que venía el dinero a Bandai entonces como no iba a tener acuérdense que era el paquete que venía junto con las tarjetas sí es cierto sí es cierto había de las gratuitas ¿no? ajá sí ándale sí a mí nunca me llegaron gente y me registré a mí tampoco a mí tampoco hicieron me registré dos veces porque ves que había dos convocatorias y la última que envió mi yaco me registré y nada todavía no me llega nada y decía que tardaba hasta tres meses algo así no recuerdo no pero ya pasó un chingo y la otra es en octubre exacto a mí me le tardó seis meses ¿cómo sabes que le ventas de doscientos cincuenta y seis personas y de ciento veintiocho ah pues eso es según los que se registren eso pues toda la gente se registra y ya pues dependiendo de eso o sea pero y por ejemplo si se registran trescientos ¿qué hacen? ¿eh? pues es de esos cincuenta y seis no por eso y si son trescientos ¿qué pasa con las otras personas? y los echan se registran más tarde por ejemplo en Latinoamérica no tenemos el problema porque como no tenemos registro como tal porque se ocupa algo que se llama Bandai CC o algo así un código de Bandai o algo así para jugar que no existe en Latinoamérica pues entonces ahí se registran creo no tengo entendido bien necesito preguntarle a los españoles pero el chiste es que hay un límite de lugares ¿no? entonces los que alcancen y si les han hecho eso a la gente de Europa en Latinoamérica ¿no? en Latinoamérica no hay organización como tal tú te metes pagas y ya te dicen ah sí pues entra le juega y ya o sea y por ejemplo ¿qué pasa si si me registro y pues yo no tengo tarjetas en inglés entonces pues qué ah bueno eso es la regla o sea antes de registrarte tienes que leer las reglas ah y dicen que no está prohibido pues ahí en las reglas dice que pues tienes que jugar con la inglés version del juego está en las reglas bueno ya leeré la regla bueno ahí donde dice Rubio ahí dice ya no quiero nada sí lo amato de decirte que así sí a poco estamos a poco las dos horas pero no fue bien un poco dentro de todo bastante interesante fluido y divertido no sé para el público que lo escuche después porque lo voy a escuchar después pero para nosotros y Andrés Arias las estoy acompañando saludos Andrés venga pues entretenido estuvo bueno no hay eso del pantalla TSG que les acabo de decir pero para la siguiente semana lo pongo venga pues estuvo bien gente ya 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 estará subiendo esto a youtube mañana tempranito entonces bueno para que todos los que no hayan podido estar aquí pues ya lo escucharán diferido y bueno creo que eso es todo ¿verdad gente? ¿ya puedo cerrar o algo que quieran decir? eso es todo venga perfecto gente pues esto fue Djmoney 2020 en 2022 nos vemos el próximo semana gente chao adiós